¡Hola, Adam! ¿Qué quieres, mi rey? Jason, ¿qué haces? ¿Te vas a entrar dentro del transportín? Ábrelo, cariño. Así, muy bien. Oye, Sadam, ¿qué le haces al tato Jason, hijo? Oye, a ver si le vas a encerrar en el transportín. ¡Hola, Yayami Day! ¿Qué? ¿Qué, mi niño? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Maullando. ¿Qué? 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 Gracias.